El ejercicio es primordial. La prediabetes es una enfermedad o es una condición previa a una enfermedad ya bien establecida y conocida como es la diabetes. Y tanto la diabetes como la prediabetes tienen de tratamiento pilares fundamentales. Y uno de estos pilares va a ser la parte nutricional, el control nutricional es primordial y el ejercicio físico. Realmente entre más actividad física haga un paciente, mejor control va a tener de su enfermedad.